Fundada en abril de 1881, con el propósito de promover la enseñanza superior para la mujer veracruzana, la Escuela Industrial Concepción Quiroz Pérez se convirtió en el primer colegio para señoritas. Su programa incluía una gran diversidad de materias y los cursos tenían una duración de cuatro años. La directora fundadora, la señorita Concepción Manuela Quiroz Pérez, fue una dama de relevante cultura y prominente miembro de la sociedad de la época. Fue en 1956, al cumplirse 75 años de fundada, que se decide cambiar el nombre por el de Escuela Industrial para Señoritas Concepción Quiroz Pérez. Pero es a partir de 1989, con el cambio de currículum del bachillerato estatal, que la Escuela Industrial ofrece capacitación para el trabajo a los jóvenes bachilleres, convirtiéndose así en una escuela mixta. Desde ese momento, la Escuela Industrial comenzó a tener apariciones paranormales. Dicen que al caer la tarde-noche, en el área de los baños, especialmente en el de los hombres, se observa la silueta de una mujer. Las malas lenguas, aseguran, es la maestra Conchita, la directora fundadora, que no está de acuerdo con la visita de hombres al plantel. Fue hace tiempo, que dos alumnos dialogaron con ella. Jamás supieron, que era el alma de la directora. Cierto día, otros dos alumnos de la escuela, caminaban al baño. Al subir las escaleras, observaron a esta mujer, que no creían en las apariciones de la directora. Pero cuenta la leyenda, que si visitas la Escuela Industrial Concepción Quiroz Pérez, y acudes al baño por la tarde-noche, te toparás con esta mujer. Dicen que solo quiere que la Escuela Industrial sea un colegio exclusivo para señoritas, pues solo se le aparece a los varones.